A ver, gente, preparaos. Odio los Mookbang. ¿Qué es Mookbang? ¿Cuántas veces lo habré dicho? Tengo ya varios vídeos hablando de los Mookbang. Mookbang, un resumen rápido de los Mookbang es comer asquerosamente comida con el micrófono cerca. Pero los sonidos se escuchan rollo como si tuviera el micrófono dentro de la garganta. Una pasada. Bueno, le damos a play y se pone a cocinar los sonidos de la cocina, pues. Texturas, sonidos, emociones. Todo muy bonito. Y una vez tienes ya todo preparado, una vez ya te da envidia, que por cierto dices, ¿qué cantidad de comida es esta? ¿Qué exageración? El chaval empieza a comer, pero con el ASMR activado. Y no ha empezado a comer y ya tiene la comisura del labio manchada. A ver, vale. Educativo, ¿eh? Vídeo educativo. Vídeo 100% educativo. ¡Qué texturas, eh! No puedo notar las texturas de la comida en mi oreja. ¡Qué bonito! Bueno, ya estáis viendo de qué va el mukbang, ¿no? Y está de moda, pues, ponerse cantidades de comida que luego seguramente te vayas al váter a apotar porque se te llena la barriga. Me lavo con un trapo atado a un pal. Y viendo la cara de gusto al principio y de sufrimiento al final. No sé si se lo come todo, ¿eh? Sí. Madre de Dios. Al igual ha estado 4 o 5 horas comiendo. Y encima va despacito. Para que llegue el vídeo a 10 minutos. Si va rápido, luego tienes que grabarte relleno, ¿no? Como en los retos de Stick. Stick me cae muy bien, ¿vale? Stick, si algún día quieres grabar. Grabamos. Después de lo que he dicho, seguramente no quieras, pero yo te quiero. Me cae bien, me cae bien. Se le ve buen chaval. Luego al igual es un cabrón, pero se le ve buen chaval. Ya hemos visto. Se come toda la comida. Pero... ¿Por qué odias esto, hombre? Porque por culpa de que existan los mukbang existe gente como Nicocado Avocado. ¿Os suena? ¿Sabéis quién es? Una vez reaccioné sin saber quién era. Un trocito suyo de vídeo. Luego descubrí la historia que tiene esta persona detrás y da pena. Da pena. Como persona, como ser humano, da pena. Mirad esto. Aunque no me creáis, es la misma persona. Solo que han pasado ya 5 años y aquí está con un respirador. ¿Hasta qué punto va a llegar el ser humano? ¿Cómo comes tanto sin control? Encima comida mala. Comida cerdaca. Se llama Nicocado Avocado. Cómete aguacates. No te comas hamburguesas. La movida está en que esta persona le gusta mucho comer y se ha destrozado la vida solo. Y seguramente por la fama que estaba teniendo en YouTube comiendo. Lo dicho, ha estado en un hospital. Ha estado al borde de la muerte. Y el día 6 de diciembre sube un vídeo comiendo a saco. Comida de color azul. ¿Vale? Que esto será con un colorante o algo. Espero que sea comestible. Y si no lo es, me lo creo, porque lleva desde el 6 de diciembre sin subir vídeos. Si me dicen que se ha muerto ahora mismo, me lo creo. Después de comerte esto, se ha traído a su amiga, que su amiga tampoco está sana. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, y esto ya sabéis de qué va, ¿no? De comer. Mira, se están preparando. Esto es lo donde yo le pongo la comida a mi perro, ¿no? Es en este plato. Bueno, ahí se están poniendo que cada uno coma donde quiera. Da mucho asco ya ver esto azul. Ya está. De eso trata el vídeo. De que comen y hablan mientras comen comida azul y se ponen cerdaco. Tenemos dos latitas de Coca-Cola. No sé hasta qué punto esto es una promoción. Creo que no. Me imagino que no. Quiero pensar de que Coca-Cola no se mete en este tipo de fregados. Eso sí, la Coca-Cola cero azúcar. Pero qué más talla. Métete la Coca-Cola normal. ¿Cómo que cero azúcar si te estás metiendo aquí comida de otro planeta? Te estás metiendo comida azul, queso para el hígado tiene que ser horrible y te pones una Coca-Cola cero. Ponte una Coca-Cola en condiciones, ya que estás. Yo soy partidario de beber agua y cafeses. La Coca-Cola no me gusta nada. Otro año que V se queda sin colaborar con Coca-Cola. Eso es lo que está haciendo su hígado. ¿De qué están hablando? No lo sé. Voy a darle a los subtítulos a traducir al galleo. No, que solo lo va a entender mi editor si lo pongo en gallego. ¿A que sea, Andoni? Ah, caray. A ver qué dicen. Y estábamos sentados ahí y yo estaba como... ¿Estás bien? Eso fue extraño. Y de repente esta bola blanca... Esta bola blanca... Perdón por el chiste. Esa bola blanca de luz apareció frente a nosotros. ¿Esta chica de qué viene? ¿De fumarse cuatro leños? Probablemente como dos pies frente a nosotros y estuvo allí durante un par de segundos. Creo que está explicando una experiencia paranormal. Paranormal es comerse todo esto y seguir vivo. Eso sí es paranormal. Bueno, gente, odio los mukbang. Creo que lo estoy dejando claro. Creo. ¿Creo? Y esta persona, ¿cómo te destrozas así la vida? Si tú venías de comerte aguacates, míralo. Se comía sus aguacates, estaba fitness. Estaba delgado al menos, ya no fitness. Se hacía sus platos de macarrones, rollo cantidad pequeña. Y seguramente algún día pues subió la cantidad de comida. La gente diría, oh, Dios mío, qué buen contenido. Pero es que todo esto es por culpa de la gente. Y me estoy dando cuenta ahora. Bueno, de la gente y de su fuerza de voluntad. Claro, es como si yo un día, no sé, me meto un petardo por el culo, me lo enciendo, me explota. La gente se ríe y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque hizo gracia. No va así. No va así la vida. No va así, YouTube. Por favor, comportémonos un poquito. Bueno, luego tenemos casos de mukbang más graciosos. Pero igualmente, la persona está insana. A mí no me mola. Yo tengo sobrepeso, vamos a dejarlo ahí claro. ¿Qué pasa? Estoy entrenando todos los días. Entonces estoy convirtiendo la grasa en bíceps. Aunque no lo parezca. No, no lo parece. Aunque no lo parezca, me estoy poniendo fuerte. Poquito a poco, sin rayarme la cabeza. Pero lo que no voy a hacer son vídeos de estos porque den visitas. Pero a ver, mira, pone todo el queso aquí. Este vídeo gracioso porque se lía. Atención, ¿eh? Está poniendo el queso en la fondue. Oh, la, la, con el monsieur Franchut de este. Le da play, le da play y atención. Atención, atención a esto, atención. Es que me gusta mucho este vídeo, ¿eh? Me gusta demasiado. Ahora, ahí está. Mira, 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 mira la que lía. Mira la que lía. No le pongáis queso, no le pongáis queso a la fondue. Mira, 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 mira. Nos está flipando un poco. Y normal, normal, yo también. Mira, mira, mira lo que pasa, ¿eh? Si vais a ponerle queso a la fondue, aseguraos de que el queso se derrite. Aunque sea. Si no va a pasar esto. También te digo, ¿qué velocidad es esta? Lo ha puesto al tope, ¿verdad? Madre de Dios. Bueno, pero más de lo mismo. Se pone a comer cosas fritas. Esto, esto no es sano. Esto para el cuerpo va mal. Mira, coge el queso ahí, venga, lo moja y ya está. Y se pone música clásica de fondo. Te dice, oye, ¿quieres? No, lo siento. No quiero, no quiero. Que me estoy poniendo nervioso. No me gustan, no me gustan estas cosas. Por la salud de la gente. Por la salud del ser humano. Tanto mental como física. Ambas saludes son afectadas aquí en estos vídeos. La mental y la física. Mirad esto. ¿Tú lo ves feliz? ¿Tú crees que esto es cara de felicidad? ¿Tú crees que esto es cara de disfrutar la comida? Puedes comerte esto una vez a la semana. Dos ya demasiado, me parece. Cada día meterte la cantidad insana de comida. Es que da mal rollo. ¿Cuántas visitas tiene? 16 millones de visitas. Casi medio millón de likes. ¿Sois conscientes de que esta persona no va a parar de hacer esto solo por esto? ¿Que la culpa es suya? Sí. Pero es que también la gente se tendría que dar cuenta de que esto no es sano para la persona que está viendo. Te voy a ver los mensajes como son. Creo que debería verlo cuando estoy deprimido. Jeje. Gracias por el vídeo interesante. Muy interesante. Interesante no, mujer. Estresante. Falló, pero no dejó de comer. Eso es determinación. Este chico es tan motivador. La cuenta se llama Memes Maníacos. Quiero pensar que es fake. Ah, seguramente sí. La primera parte es graciosa, ¿vale? Ver cómo se revienta esto me parece gracioso. Eso sí. Luego, el mensaje que hay detrás. Me encanta lo relajado y tranquilo que está cuando está comiendo. Contenido de calidad, gente. Contenido de calidad. No estoy diciendo que mi contenido sea bueno, pero os digo una cosa. O sea, en este canal yo siempre intento daros alguna lección de vida, aunque sea pequeña, pero intento daros alguna lección. Y esto no, esto no, por favor. Comer así, de esta forma. Mirad lo delgadito que está. Que si haces esto una vez a la semana y sigues así de delgado, vale. Te lo compro, ¿vale? Contenido que puede ser hasta interesante porque se ve como lo cocina. Tampoco la cantidad es tan exagerada. Y ya os digo, si esto te lo comes una vez a la semana, te lo compro. Te lo compro. Voy a hacer yo también vídeos de estos. Man versus food. De repente, lo que no puede ser es que si esta persona empieza a hacerlo todos los días, llega un día en que esté como una bola, que no se pueda ni mover, que acabe en el hospital, y ahí ya se lía. Ahí ya no es gracioso. Este es artístico. Este vídeo me gusta. Es que se ve artístico. Esto sí es un buen mukbang. ¿Y el sonido? Su musiquita. Este te puede hasta relajar, ¿no? Si estás comiendo solo, te lo puedes hasta poner para acompañarte en la comida con otra persona comiendo. A ver, te tiene que gustar el sonido. Te tienen que gustar los sonidos que emite su boca. Todo hay que decirlo. Pero no está mal del todo. Es que no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie. A ver, tiene aquí fresas. Yo soy alérgico a las fresas. Toco la fresa. Me muero. Y esta persona no se lo come todo. Y si no puede más, no puede más. No fuerza la máquina. Y es lo que hay. Y yo lo veo bien. Muy bien, chaval. Me caes bien. Hoy hice comida frita con chetos. Es que es como un vídeo de cocina. Lo cocina y se lo come. Ya está. Solo que tiene el micro cerca. Y hay un vídeo que me ha salido que me ha parecido preocupante. Mukbang más story time intenso de Tinder. En la miniatura ponía no sé cómo sigo viva. Yo no sé si en la miniatura lo de no sé cómo sigo viva es por el tipo de dieta que lleva que ha acabado en el hospital. Debería ver el vídeo entero, pero es que luego leo el título y pone story time de un intenso de Tinder. Entonces no tendrá nada que ver con la comida, ¿no? Lo que cuenta. Se lo come casi todo. Aunque se deje ahora esto y esto, viendo la cantidad de patatas fritas, la cantidad de aceite que se ha metido en el cuerpo no es nada sana, de verdad. Y lo digo yo porque yo he comido mal. Yo he tenido mis temporadas de comer como el culo. Tuve una temporada en la que estuve ahí rollo con depresión. Y la verdad, llegaba la noche y comía fatal. Hacía Mukbangs. Comía hasta reventar, pero de cosas para nada sanas. Es una etapa donde se pasa mal y yo lo sé. Y no está bien. Y si esta chica está bien mentalmente, no lo estés. No lo estés. No puedes estar tranquila. Yo por las noches dormía mal. De las cantidades de comida que me metía. Y no eran muy grandes, pero sí que a nivel calórico eran la bomba. Y recuerdo esa etapa y la verdad, no me gustaría volver ahí. No me gustaría para nada volver ahí. Que si ahora pudiera viajar al pasado, habría cosas que cambiaría y habría otras que no. Gracias a todo lo que he vivido estoy aquí hoy con vosotros. Eso me hace feliz, la verdad. Me estoy poniendo intenso. Voy a dejar el vídeo aquí. Espero que hayáis aprendido algo. Aunque sea una pequeña lección de vida. Si estás comiendo de forma insana, vete planteando. No digo que de la noche a la mañana cambies. Vete planteando hacer un cambio. Yo estoy haciendo un cambio, pero muy lentamente. Porque sé que de la noche a la mañana el decir, venga va, ya no como. Ya no como. De forma exagerada es imposible. Así que poco a poco voy diciéndole a mi mente, oye, vamos a relajarnos un poquito con la comida, vale. Esto, si nos lo podemos evitar, mejor. Hay una bolsa de chuches, no la abras porque te la vas a comer. Hay que ir poco a poco, gente. Y por favor, vídeos de mukbang. Están bien, pero si lo haces bien. Si lo haces con control y moderación. Si lo haces de forma exagerada. Lo cual puede conllevar a que acabes en el hospital. Por favor, para. 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 Y hasta aquí el vídeo. Y nada, recomendarle este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo a vuestras amigas. Y a gente que lo necesite este vídeo. Y nos vemos pronto. Adiós. El poder del brócoli. Ah. El poder del brócoli. El poder del brócoli. El poder del brócoli. Gracias por ver el video.